Es como que de pronto ella se hubiera abstraído de su condición de bailarina brasilera, llegada a un país extranjero, que es lo que es, a trabajar, y se hubiera convertido en una especie de comisión de ética de los medios, no sé, es curioso. Lo otro que me parece curioso es que no haya estado invitada Malú ayer a este evento donde se comaron estas cuñas, que era un evento de Zumba, y Malú, para que ustedes lo sepan, es una campeona latinoamericana en Zumba. Sí. Entonces no entiendo por qué no estaba allí. No, fui invitada, pero es que tenía un poco de gripe, abuela, no pude asistir. Por último, dado que parece que la culpa del accidente la tiene el fuego y las bengalas, porque no la tiene nadie más. ¡Fuego! Es bueno recordar lo que pasó justamente con la discoteca Cromañón, que después de creo que aproximadamente tres años y medio salió la primera resolución, y todavía no se termina del todo el juicio, en el que todos se trataban de echar la culpa, como sucede acá, porque una cosa son las culpas legales, que depende del tipo de contrato que la gente tiene. Por ejemplo, si aquí en este minuto se cae uno de los focos gigantescos que están arriba de nuestras cabezas, y hay alguien, no voy a nombrar a nadie, padeando, y le cae encima, ¿de quién es la responsabilidad? Depende del contrato que tenga. Porque hay algunos de ustedes que tendrán contratos directos con este canal de comunicación, y otros que son subcontratados, por ejemplo, por una empresa, como sucede probablemente con Tiago, que es en realidad contratado por Carol El Tid, por su productora, ¿cierto? Y no, y a su vez Carol El Tid probablemente, esto lo desconozco, pero es lo más probable, hace un contrato con este lugar de trabajo que es la discoteca. Entiendo que es una productora entre medio. Entonces son responsabilidades que se diluyen. Ahora, en el caso de la discoteca Cromayón, después de todos decir yo no fui, yo no tengo nada que ver, yo contraté con Carol El Tid, yo no vi a Tiago, yo no sabía que tenía fuego, finalmente lo que sucede después de tres y medio años de juicio, es que la responsabilidad es de la discoteca. Del lugar donde sucedieron los hechos, del dueño de la discoteca, luego de que todos dicen no, ya nada que ver, bueno, es del dueño de la discoteca, que tiene años de cárcel y que tiene indemnizaciones millonarias por todos los muertos que van a su oportunidad. A ver, yo creo que lo dijo Daniel Pinto, la responsabilidad es de la discoteca, sin embargo, quiero que lo entiendan bastante bien. No porque uno considere que Tiago tiene la culpa, uno va a dejar de apoyarlo, uno va a dejar de desearle a lo mejor, pero Tiago es un hombre grande, Tiago es él quien decide hacer este espectáculo con fuegos, es Tiago, el que ayer hablábamos, no alcanzamos a hablar si tenía un seguro de salud o no tenía un seguro de salud, algo que parece obvio tenerlo, si uno finalmente va a hacer piruetas con fuego, si estamos hablando de sumas millonarias que podrían cubrirse con algún tipo de seguro, entonces me da la sensación de que él decidió caminar por esta cuerda floja, lamentablemente echando a perderse, aprende, esperemos, y todos estamos en buena onda, por favor, para que esto salga de la mejor manera posible, pero el responsable, y uno se cuida a sus propias espaldas. Pero José Miguel, está bien, pero no te parece tan bien, que si vamos a aprender algo de esto, también las discotecas deberían aprender de esto, y la ley también regular este tipo de espectáculos en mucho sentido, porque no solo Tiago está en la indefensión en este momento, también la gente que estaba ahí ese día, y que como bien dice Daniel Pinto, pagó una entrada y le dieron una boleta sobre eso. Si yo soy Tiago y tú no me estás dando las garantías como discoteca, yo no actúo en tu discoteca. Pero lo que pasa es que yo quiero ganar plata, entonces termino actuando en tu discoteca, probablemente con un contrato que no es el mejor, y probablemente sin la seguridad. Ojalá efectivamente también sirva para regular todo lo que pasa en las discotecas, los eventos, que ahí veíamos a varios famosos que decían que ellos tenían que correr por... Como que...